Hola, soy Carmen y voy a explicar cómo se hace el juego del cocinero. Primero se dice, vamos a cocinar un bocadillo y lleva queso. Pues cogemos una presa amarilla, que lleva tomate, pues coges y tocas una presa roja. Lleva jamón, pues tocas presas rojas y las escalas. Y ya está.